El 155 aniversario de la fundación de Ituzangó Especialmente en este momento en el que se está celebrando un aniversario más del 155 aniversario de la fundación de Ituzangó tenemos que también rendir homenaje a quienes tuvieron la noble iniciativa de fundar y de pedir a quien era gobernador por entonces la fundación de este pueblo y hoy tenemos gratamente también la visita de quienes son y quienes son sus nietas que nos acompañan aquí, así que gracias también por acompañarnos y por supuesto creemos que la memoria de su viceabuelo hoy se ve honrada con lo que es Ituzangó Gracias por la presencia de ustedes Bien hablaba Eduardo de algunas de las obras de gobierno que se vienen realizando y esto no es casual, esto es justamente fruto de la acción conjunta del gobierno municipal y del gobierno provincial acciones que tienen que ver con compromisos que ha asumido el gobernador de la provincia oportunamente y que se han plasmado en algunas realidades que son importantes mencionar en este momento como ser también la refacción integral de la escuela 106 en su primera etapa sanitarios, instalación eléctrica, refacción, cubierta y factura refacción en la escuela 495 92 kilómetros de enripiado de la ruta provincial número 41 que se encuentra en la primera, segunda, tercera y cuarta etapa de realización esto permite que nuestros productores tanto pequeños como medianos como grandes puedan transitar hoy con mayor tranquilidad en nuestras rutas convenios que se vienen realizando con la Secretaría del Turismo Municipal la construcción y en eso Ituzangó es pionera de 20 viviendas de madera viviendas que posibilitan hoy que 20 familias dignas aquí del pueblo puedan gozar de este beneficio la construcción de módulos para la normalización y sistematización de redes de baja tensión también por una inversión de 6 millones y medio de pesos en lo social el fuente compromiso que tiene que ver con todos los empleados públicos tanto provinciales como nacionales como municipales con la reinstalación de los cajeros automáticos de última generación en el acceso al barrio mil viviendas en el predio de la comisaría segunda esto también tiene que ver con obras que se han venido realizando de refacción y de ampliación en la escuela 74 la construcción del plallón deportivo en el colegio secundario del barrio San Jorge, La Florida el nuevo centro de excombatientes construcción del centro con zoom y quincho con parrilla también la remodelación y la dotación de equipamiento inmobiliario del museo histórico el avance físico en un 80% de las obras del hospital Ricardo Bilingus eso en materia de salud pública y lógicamente este desafío que asumió el gobernador Gustavo Valdés que tiene que ver con el desarrollo de una región que es la instalación del parque industrial si hablamos también en materia pública se ha hecho una base importante con la comisaría primera un 45% en la refacción de esa obra un 65% también de la extensión transformadora de aquí de Ituzaingó y un 85% en la instalación de equipos de distribución de media tensión con sensibilizadores que totalizan una inversión aproximada de todo lo que he mencionado de 114 millones y una inversión total de aproximadamente 300 millones de pesos este es el desafío que se propuso nuestro gobernador con el intendente de la localidad con todo el equipo que los acompañamos una visión estratégica en un punto también estratégico de nuestra provincia como es Ituzaingó solamente a 70 kilómetros de la capital de una provincia como es Misiones también estratégicamente volcado a lo que va a ser esta conexión que pronto se va a hacer realidad con el Paraguay a través del paso internacional Yacyretá y que lógicamente va a posibilitar un intercambio permanente con el país vecino desafíos como estos son los que nos comprometen a seguir trabajando mancomunadamente entre nuestro gobierno y el municipio de la ciudad de Ituzaingó les agradezco en nombre del gobernador la presencia de todos les deseo un feliz aniversario y que estos 155 años de nacimiento y de fundación de Ituzaingó sean los más propicios y de mejor futuro para todos muchas gracias aplausos la presencia de la ciudad de Ituzaingó